En esta oportunidad le llevamos la historia de Homero Pulido, un locutor que despierta a Tulsa bien temprano en las mañanas. Primero, muchas gracias por la entrevista, Juan Mireta, a todos tus colaboradores y a toda tu gente. Gracias. Un saludo muy grande desde las instalaciones de la famosa Que Buena. 17 años de estar al aire con ímpetu, con mucho respeto, con preparación. Lo que tenemos que hacer en las mañanas es tratar de ser sofisticados, pero también de mantener nuestras raíces. Como gentes que venimos de otros países, sabemos que no nada más los mexicanos nos escuchan, nos escucha muchísimo tipo de auditorio. Entonces, tenemos que preparar cosas desde que la gente se está despertando para que nosotros ya tengamos todo ese material preparado listo en las mañanas. Como chistes, algunos guiones que también preparamos, algunas grabaciones y obviamente la música que ya está preparada con nuestro programador, que es Alan McLaughlin. Y bueno, pues también que es la dueña de este gran lugar, KXTD 1530. Qué buena. María de León, que también, bueno, pues está detrás otras bambalinas, como decimos, ¿no? Y es muy simple hacer reír a la gente y hacerla que, pues, se les olviden un poco los problemas. Y nosotros ahí estamos en ese momento para ayudarles y tenerlos informados. Homero, pero el que veo que no ha llegado temprano es el Chilaquil. Debe ser que se le quedaron pegadas sus sábanas. Yo creo que sí, porque todos los lunes y martes llega un poquito tarde, 10 a 15 minutos tarde. Ya me mandó un mensaje diciéndome, Homero, voy a pasar a comparar algo, desayunar. Pero yo entiendo, yo pienso que ya se le hizo más tarde, ¿no? Bueno, y si viene con el desayuno, entonces ahí sí lo podemos perdonar. Efectivamente, pero tiene que traer para ti y para mí, porque si no, ni modo que se regrese a casa. Homero, y la radio no solo ha estado para entretener, sino también para informar. De hecho, se ha haciendo pausas históricas en momentos donde la comunidad ha requerido esa información. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, es fundamental. La radio se prepara siempre para eso. Lo que no sabemos es qué vaya a pasar con el clima. No sabemos qué vaya a pasar con alguna noticia mundial. Como te referías hace un instante, tenemos que cortar programación musical para dar un adelanto, un informe de algún problema en el clima. Por ejemplo, un temblor, algún problema político-social, como en nuestros años anteriores, la 1804 aquí en Tulsa, Oklahoma. La radio, qué buena, fue de los principales medios que ayudaban a explicar lo que pasaba con esa ley. Y bueno, pues fenómenos naturales, noticias, cosas de importancia. Sí hay que cortar música, entrar al aire, o el locutor que está en turno, hacerle un aviso al público que, bueno, saben qué está pasando esto, cuídense. Y también se les da la noticia, pero también se les dan tips. Al público se le da, Radio Escucha se le da un tip de qué es lo que debe de hacer en caso de un temblor o de lluvia o de un problema político, de alguna ley, etc. Son muchos factores, pero la radio está allí primero para cubrir esos enlaces y la gente está informada.